... ...hoy hicimos una recorrida... ...de lo que pertenece al grupo Esperanza de Cambio Rural... ...primeramente se vieron un lote de vacas con cría... ...al pie, en campo natural... ...después se vieron un lote de vaquilla y reposición... ...para el año 2015... ...también un lote de una siembra, una pastura de avena... ...para un posible pastoreo de ternero de estete... ...también un lote con maíz... ...que se estaría cosechando dentro de dos meses más o menos. El primer lugar que visitamos, como bien decía... ...bueno, con esta carga animal... ...cuáles son las condiciones en las que está este piquete... ...este campo... ...y cuántas vacas con ternero cuenta. Las condiciones que estamos atravesando hasta ahora... ...gracias a Dios son muy buenas... ...en el primer piquete se vieron 54 vacas con cría... ...en el segundo 35 vacas con cría... ...más 26 vaquillas de reposición... ...y bueno, hasta ahora se está atravesando... ...un buen momento para la ganadería... ...y ojalá siga así, pero yo creería que el invierno... ...no va a ser tan duro, digamos, como años atrás. Vimos un maíz también ahí... ...en qué fecha se sembró... ...bien decía vos, dentro de un mes aproximadamente... ...se estaría cosechando... ...y bueno, las variedades por ahí, si te acordás... ...de este maíz. El maíz que vimos es... ...se sembró el 25 de enero... ...es una variedad... ...la tijereta... ...y sí, más o menos dentro de un mes... ...se estaría cosechando algo de eso... ...son 25 hectáreas más o menos en total... ...lo que se sembró... ...se hace eso más que nada es para el consumo... ...interno, digamos, de acá, del establecimiento nomás.